Conoceréis la verdad y esta os hará libre, es lo que establece la Biblia, pero para algunos es todo lo contrario, ya que el fanatismo religioso los puede llevar a la esclavitud. Y conocieron la mentira y la mentira los hizo esclavos. De acuerdo a la denuncia que recibimos, esta transcripción inversa del capítulo 8, versículo 32 del Evangelio de Juan, sería la que mejor describiría la situación en la que estarían viviendo alrededor de 50 feligreses del movimiento evangélico pentecostal El Camino, luego de que hace unos tres años a una de las líderes de la congregación le llegara una revelación divina. Sale con esto diciendo que Cristo viene por Gima. Todo el que escuchaba esto, que pertenecía al movimiento, comenzó a creer lo que ella estaba diciendo. Y la gente, bueno, pues empezaron a cambiarle los nombres a las personas. Que eso es algo bastante ilusual, porque dice la Biblia que en el cielo, es que cuando estemos en el cielo, es que Dios no va a cambiar los nombres. Tras conocer esta profecía que alegadamente le fue revelada a la pastora siriaca Antonia Matos de Ventura, quien asumió el nombre bíblico de la profeta Hulda, que aparece en el libro de Reyes, que fue secundada por el pastor Dionisio García Burgos, quien se autodenominó como el rey Josías del mismo libro de la Biblia. Muchos seguidores de esta congregación, fundada hace más de 15 años en el municipio de Andrés Boca Chica, no lo pensaron dos veces. Y tras hacer los arreglos correspondientes, se trasladaron al sector El Samán, del municipio de Jimabajo, en La Vega, lugar por el que según este vaticinio, el Señor Jesucristo está supuesto a llegar. El Samán es una comunidad humilde, con muchas casas de madera y de hojalatas, a las cuales no llega el agua potable y cuyas estrechas calles no han conocido el asfalto. Para algunas fieles, la estadía en ese espacio, al que consideraban sagrado, se convirtió en un calvario, ya que según cuenta fueron sometidas a jornadas de trabajo que calificaban como esclavizantes. Lo que pude ver en aquel lugar fue que allí lo que había era una explotación al ser humano. Entonces de ahí me pararon, porque como no le di la talla a Dios, me dejaron en la casa, haciendo lo que hacer es de la casa y pelando yuca y guayando yuca. Explican que desde la madrugada eran obligadas a preparar la mercancía, que luego tenían que salir a vender durante todo el día en distintas ciudades y pueblos del Cibao. Nos mandaban a vender a la calle, o sea, allá vendían huevo, chulito, pan de batata, bichola con dulce, trigo, un sinnúmero de ventas. Y aparte de que yo era una de las que trabajaba en la calle, a veces cuando llegábamos, teníamos que irnos a hacer la venta del otro día, o sea, los chulitos. Además de realizar todas estas labores por las cuales no perciben ninguna paga, estas devotas del Señor aseguran que estaban obligadas a brindar atenciones a sus pastores como si realmente se tratara de monarcas. Al rey se le prepara su leche temprano, antes de acostarse, su ropa tiene que estar planchada. Incluso pude ver que él antes de acostarse, lo hizo por tres veces, se tiraba entre el medio de las doncellas hasta que a él le arreglaran la cama. Aseguran también que la situación económica de la profeta Ulda experimentó una notable variación luego de que las feligreses empezaron a trabajar para ella. Una casa surtida, pero a base de los esclavos que estaban trabajando, porque indiscutiblemente nosotros éramos sus esclavos, porque nosotros teníamos que hacer todo lo que ellos pidieron. Para estas integrantes que pertenecían a este movimiento, el hecho de que muchos feligreses no abandonen el lugar a pesar que están sometidos a todo tipo de abusos, tiene una explicación radical. Esa gente está tan traumatizada que ellos dicen que si ellos lo manden, que se maten, ellos se van a matar. O sea, que si ellos tienen que matar a otro, ellos lo van a matar. Esta afirmación podría ser exagerada, pero el mundo ya ha conocido varios sucesos trágicos cuyo común denominador ha sido el fanatismo religioso. Se han visto casos dramáticos a nivel mundial, ¿verdad? Dramáticos del poder de estos líderes sobre estas personas vulnerables. Quizás el ejemplo más representativo de estos casos fue el suicidio en masa de más de 900 personas, incluyendo 270 niños, ocurrido en Guyana el 18 de noviembre de 1978, tras el asesinato de una delegación de congresistas y periodistas estadounidenses que investigaban denuncias contra el pastor Jim Jones, líder de la secta Templo del Pueblo. Otra muestra de las tragedias que se puede ocasionar este tipo de fervor fue lo ocurrido el 19 de abril de 1993 en Huaca, Texas, donde un enfrentamiento entre agentes del FBI y miembros de la secta, los davidianos, dejó un saldo de 86 muertos entre estos 17 menores. En otro ejemplo menos dramático y ocurrido recientemente, decenas de creyentes cubanos permanecieron durante varios días encerrados dentro de una iglesia evangélica de La Habana, en espera de un tsunami que supuestamente arrasaría el mundo, según profetizó su pastor. Mientras en el país, a mediados de octubre, un grupo de jóvenes de varios pueblos del Cibao se trasladaron a un complejo habitacional abandonado de la comunidad de Maimón, en Bonao, para esperar también la llegada del Mesías. Son personas que son líderes, natas, son capaces de convencer, un poder de persuasión muy destacado, muy significativo. El hecho de sentirse predestinados, de sentirse intermediarios, de manera que tienen a su alcance, entienden ellos, un poder ilimitado. La denuncia de explotación y manipulación a los que estos religiosos estarían sometiendo a sus seguidores no solo proviene de quienes alegan haber vivido la experiencia, sino también de padres preocupados por la suerte de sus hijas. Y le tienen la mente envenenada de que Cristo viene por ahí y yo no estoy de acuerdo con eso, ni su papá, ni su familia de ella está de acuerdo con eso. El dominio de él hacia las personas que están allá es un dominio muy grande. Se transforma a la persona, su mente se la transforma, hasta el caso de que fácilmente se ponen en contra de su familia. Atribuyen la supuesta revelación a un invento de los pastores con el fin de aprovecharse de creyentes incautos. ¿Cuándo Cristo avisó a que por ahí es que viene? Si dice que es una nube y todo le verá, ahora ellos se han inventado eso para hacer riqueza para ellos. Están trabajando para Cristo, pero el rey Josía, el rey Josía es el escrito, el escrito de todas las personas. Sin embargo, estas acusaciones son tajantemente rechazadas por los líderes de la congregación. Por caso de vagabundería de ellos y de no comportarse bien dentro de la fe, fueron destituidos de aquí. Y por eso se ha levantado esa campaña de desinformación en contra de nosotros. Mi condición no es para yo agarrar a una gente, maestrascarlo, ponerlo de esclavitud. Porque cuando una gente está esclavo, está trancado, no tiene espacio. Y palabra de soneta, yo no se lo digo ni a mis hijos. Asimismo, niegan que obliguen a sus seguidores a abandonar sus familias, asegurando que todos los que se han trasladado al lugar lo han hecho por su propia voluntad. Además, una gente con cédula adulta no puede agarrar que lo tengan como un títeres, y que muédate aquí o muédate allí. Eso no puede ser cierto. Uno de los aspectos en este caso que más preocupación produjo es que, según estas jóvenes, muchos de los niños que viven en el Samán no están asistiendo a la escuela. Lo que fue rechazado también por el presidente del concilio y otros pastores que aseguraron que sus hijos sí están recibiendo el pan de la enseñanza. Si un padre o una madre, un ejemplo, no manda a un hijo a la escuela, eso no es culpa mía. Lo que sí confirman y defienden, al igual que algunos de sus seguidores, es que el Todopoderoso le reveló a la profeta Hulda por dónde sería la segunda llegada de su hijo al mundo. Ay, que Dios me dijo que venía por aquí. Pero no me dijo el tiempo. Yo sí lo creo. ¿Tú crees que Jesucristo va a venir por aquí? Por aquí mismo. ¿Dónde está sentado? De gracia a Dios, te privilegiado. Y los que están con ustedes, que están sentados en este lugar. ¿Tú crees en quién? Yo lo creo. Yo lo creo. Cristo viene por encima. El problema en estos casos es que no es fácil determinar de antemano cuáles son las reales intenciones de estas personas que se consideran a sí mismas como elegidos por Dios. Ellos sienten que de verdad ellos están salvando a estas personas que le están dando la oportunidad. O lo creen o lo asimilan de tal manera que lo pueden convencer a los demás. Hay que ver qué tanto de esto es creencia y qué otra parte es manejo de información. Las seguidoras de la iglesia rechazan de manera vehemente que estén siendo sometidas a manipulaciones o abusos por parte de sus guías espirituales. Si fuera así, me tuvieran prisionera o esclava o no sé lo que dicen por ahí. De ser así, pues yo me iría de aquí. No me sentiría bien. Aunque mucho se ha dicho que las cosas de Dios son inescrutables y no pueden ser comprendidas por la lógica humana, siempre se debe tener cuidado. Ya que algunos vivos escudados en esto logran persuadir a grandes rebaños que por la fe corren mansos en manada por el camino que le trillen, aunque al final resulten sacrificados. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará. ¡Venga! ¡Venga!